El representante a la Cámara por Boyacá y presidente de la Comisión Accidental de la Ruta Libertadora, Rodrigo Rojas, habló sobre las acciones que se vienen presentando en beneficio de cada uno de los departamentos y municipios involucrados en el Bicentenario en cuanto a inversiones como Pacto Territorial. Ya, y agradezco profundamente al presidente Iván Duque su compromiso para que el Pacto Territorial Bicentenario era una iniciativa que fue autoría nuestra, respaldada por toda la bancada del Bicentenario y por supuesto por la bancada boyacense para que en el Plan Nacional de Desarrollo quedara incluido un Pacto Especial Territorial para esta conmemoración. Hoy es una realidad con anuncios de cerca de 3.4 billones de pesos para 7 corredores viales muy importantes de impacto regional y por supuesto además, como lo ha dicho el presidente Duque, de una oferta institucional de cada una de las carteras involucradas con la conmemoración para que llegue a los municipios donde tuvo lugar la Ruta Libertadora. De igual forma manifestó el problema vial que presenta el Departamento de Boyacá y que de alguna manera afecta en gran parte del turismo de la región. Una de las grandes falencias que ha presentado el Departamento de Boyacá para no poderse convertir en una gran potencia con toda la riqueza enorme que tenemos es la ausencia de unas vías en buen estado. Este tipo de corredores, Zipaquira, Chiquinquira Barbosa, Duitama Charalá, la transversal de Boyacá, terminar la doble calzada hasta la ciudad de Sogamoso, por supuesto que mejorarán la competitividad y abrirán más oportunidades para el turismo en Boyacá.